A nuestros adolescentes, pero también a nuestros técnicos municipales, a las personas educadoras de las comisiones de participación e incluso a nosotros, también, a los políticos, que juntos logramos ser, como define la RAE, ese conjunto de elementos organizados para un determinado fin. Un conjunto cuyo trabajo diario, bien organizado y conectado entre sí, para un bien común, los reminestar de la infancia. En definitiva, este trabajo en red es el que debe de seguir siendo la base de nuestro convenio. Como bien explicaba la alcaldesa de Collado Villar, María Dolores Vargas, se sigue manteniendo unas relaciones con administraciones públicas autonómicas. Un claro ejemplo es de la colaboración con la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid, que coopera activamente en las acciones formativas relacionadas con la participación infantil y juvenil, y nos ayuda a todos a mejorar como un equipo de trabajo. Y eso siempre es de agradecer y valorar positivamente, porque las administraciones locales, las más cercanas a los ciudadanos, sobre todo a nuestros jóvenes, necesitamos ese apoyo decidido de nuestra comunidad autónoma. Debemos resaltar que nuestra red de infancia de adolescencia sigue siendo miembro de la Comisión de Participación del Consejo de Atención a la Infancia y a la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, en continuo trabajo con otras entidades sociales, cuestión que considero fundamental. Y además se ha extensado lazos con UNICEF, ampliando estrategias de colaboración con ellos. De cara al nuevo convenio que iniciamos, quiero resaltar que una de las estrategias de trabajo seguir debe ser la de crear nuevas alianzas de futuro que nos permita avanzar, como por ejemplo con el grupo de trabajo de ciudades de niños, de acción educativa y la red estatal de ciudades educadoras. Además debemos retomar relaciones y el trabajo con organismos como la Federación Española de Municipios y Provincias para restablecer la línea de cooperación y formación entre municipios en materia de juventud e infancia. También con la Comunidad de Madrid para participar en la creación del Observatorio de la Infancia, tan necesario. También con la plataforma de la infancia para que los niños y las niñas de nuestro municipio estén presentes en las acciones que se realizan a nivel nacional. La comunicación hoy en día es fundamental para todos, todos somos conscientes de ello. Por eso, otra de las estrategias a seguir que propongo es la de visibilizar nuestra red en espacios fuera de nuestro ámbito habitual de actuación. Creo firmemente que una de las maneras de realizarlo es dando la voz y el protagonismo a las niñas y a los niños y adolescentes que son los que realmente tienen algo que decir respecto a la infancia y a la juventud de nuestra sociedad. Un claro ejemplo son ellas, estas portavoces que aquí tenemos hoy y que nos recuerdan cada día que son una parte muy importante de la ciudadanía y que son ellos los que deben de llevar la voz fuera, son quienes deben representar nuestra red fuera de nuestros foros de actuación. Para finalizar, considero que debemos aspirar a seguir celebrando juntos y juntas durante muchos años la Convención de los Derechos de la Infancia, pirar básico de nuestro trabajo diario y fuente de inspiración y lucha de nuestras comisiones de participación. Por ello, os animo a que sigamos en esta línea durante muchos años más. Como decía al principio, muchas gracias a Santiago Violente, alcalde de Reganés, por recoger la felicidad y el resto de autoridades, amigos y amigas que aquí estáis hoy trabajando con un objetivo de futuro. Nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Muchas gracias.